Gracias a Dios, estamos en una viadera a las ciudades de Colombia. Gracias a Dios, estamos ahora en un viaje, visitando las iglesias de Colombia. Esta noche, estamos en Valle del Parque. Nos alegramos porque el año pasado, cuando el Señor nos trajo a Colombia, tuvimos el deseo de conocer algunas de las principales regiones. Por eso nos marcamos esta data y ya hemos recorrido algunas ciudades. Y para nuestra sorpresa llegamos hasta Valle del Parque. La recepción fue fuera de la caja. Pero quiero decir que estamos siguiendo la procesión triunfal de Cristo. Que está en 2 Coríntios 2, 14. Como se describe en 2 Coríntios 2, 14. Que dice... Que dice... Gracias porén a Dios. Mas a Dios gracias. Que en Cristo siempre nos conduz en triunfo. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Primero quería hacer una explicación por qué estoy hablando en portugués y el hermano Roberto está traduziendo para español. Primero quería explicar por qué yo estoy compartiendo en portugués y el hermano Roberto está traduziendo al español. Porque todas las mensajes aquí en Colombia también están siendo grabadas para ser postadas por el Instituto Vida para Todos, para el mundo todo. Porque todos los mensajes aquí en Colombia están siendo grabados y después estarán disponibilizados en el Instituto Vida para Todos, para toda la tierra. Esta procesión triunfante es de un gran general y nuestro general es Cristo. Esta procesión triunfante que se describe aquí representa un gran general y nuestro general es Cristo. Toda honra y gloria para Él. Toda honra y gloria para Él. Nosotros solamente somos servos para servirle. Nosotros solamente somos servos para servirle. Nosotros somos, en otro tiempo éramos estos cativos. En otro tiempo éramos estos cautivos. Nosotros éramos hasta enemigos de Cristo. Incluso éramos enemigos de Cristo. Pero gracias a Dios Él nos salvó. Pero gracias a Dios Él nos salvó. Él nos ganó. Él nos conquistó. Con el aroma de su conocimiento Él nos atraió. Y con el aroma, el grato olor de su conocimiento Él nos atrajo. Hoy, entonces, seguimos esta procesión triunfante. Y hoy seguimos esta procesión triunfal. También espalhamos el buen aroma de Cristo. Y también esparciendo el buen perfume de Cristo. A través de ir a las calles. A través de ir a las calles. Abordamos a las personas con, ¿Puedo orar por usted? Abordamos a la gente con la frase, ¿Puedo orar por usted? Porque Jesús cuando vio aquí en la tierra, Él no ficou dentro de una sala. Porque Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él no estuvo dentro de una sala. Él fue para las ciudades, Él fue para las aldeas. Él fue a las ciudades y a las aldeas. Él salió predicando el evangelio del reino. Él salió predicando el evangelio del reino. Porque Dios quiere establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y el reino de Dios empieza por el encabezamiento de Cristo. Y el reino de Dios empieza por el encabezar de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando usted y yo creemos en el Señor, Cuando usted y yo creemos en el Señor, El Espíritu Santo nos batizó. El Espíritu Santo nos batizó. Cuando Él nos batizó, Él nos batizó para sermos membros de un cuerpo. Cuando Él nos batizó, nos batizó para que sermos membros de un cuerpo. Nosotros ya no somos cristianos individuales. Somos membros del mismo cuerpo. Por eso cuando usted mira a su lado, No se ve a rivales no está mirando. No se ve a rivales no está viendo Que está a todo lado como alguien que compite contigo. Estás mirando a alguien que es membro del mismo cuerpo. Alguén que usted debe amar. gracias a Dios primero de Corintios capítulo 12 versículo 12 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros siendo muchos constituyen un solo cuerpo y todos los miembros de cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también con respecto a Cristo así también Cristo entonces nuestra unidad no es por medio del miembro no es a través del miembro nuestra unidad es por medio del cuerpo porque no tenemos solamente un miembro tenemos muchos miembros pero tenemos un solo que? un solo cuerpo un solo cuerpo entonces nuestra unidad es el cuerpo nuestra unidad es el cuerpo entonces un miembro no debe pensar en sí solamente un miembro no puede pensar solamente en sí mismo un miembro es para el cuerpo un miembro es para el cuerpo porque el cuerpo trae unidad porque el cuerpo trae unidad si todos los miembros pensaran solo en sí si todos los miembros pensaran solo en sí mismos no habría unidad en el cuerpo por eso somos muchos miembros tenemos que pensar en un solo cuerpo tenemos que pensar en un solo cuerpo usted no debe pensar en sus propios intereses usted no debe pensar en sus propios intereses usted no debe pensar en sus propios intereses no debe pensar en sus propios beneficios pero debes pensar en los beneficios del cuerpo pero debes pensar en el bien del cuerpo porque usted es miembro de un solo cuerpo porque eres miembro de un solo cuerpo Como nos tornamos membro de un cuerpo Como llegamos a ser membro de un solo cuerpo Versículo 13 Pues en un solo espíritu Porque en un solo espíritu Todos nos somos batizados en un cuerpo Fuimos todos batizados en un cuerpo Que es judeos, que es gregos, que es escravos, que es libres Si es judíos o gregos, si es esclavos o libres Y a todos nos fue dado beber de un solo espíritu Y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu No día en que você creó en Jesús En el día que creíste en el Señor Jesús El Espíritu te batizó ya para el cuerpo El Espíritu te batizó hacia dentro del cuerpo Você ya se tornó membro del cuerpo de Cristo Ya llegaste a ser miembro del cuerpo de Cristo Y a partir de aquel día Él pasa a dar para você beber Do mismo espíritu Y desde entonces Él empezó a darte a beber del mismo espíritu Así nos pasamos a vivir para el cuerpo Así empezamos a vivir para el cuerpo Versículo 14 Porque también el cuerpo no es un solo miembro Mas muchos Ahora el versículo 14 Además el cuerpo no es un solo miembro Sino muchos No puede decir Yo no soy mal Entonces no soy del cuerpo Si deje de pie Porque no soy mal No soy del cuerpo Nem por eso Deja de ser del cuerpo Por eso No será del cuerpo Si o ouvido Dice Porque no soy ojo No soy del cuerpo Nem por eso Deja de ser Y si deje de la oreja Porque no soy ojo No soy del cuerpo Por eso No será del cuerpo Por eso hermanos Aquí No cuerpo Nos no escolhemos A función Que debemos ter Por eso aquí hermanos En el cuerpo Nosotros no elegimos La función Que debemos ser Si todo el cuerpo Fosse óleo Onde estaría Ouvido Si todo el cuerpo Fara ojo Donde estaría el oído Si todo Fosse ouvido Onde o olfato Si todo fuese oído Donde estaría el olfato Versículo 18 Explica Muito bem Versículo 18 Lo aclara muy bien Mas Deus Dispôs Os membros Colocando Cada um Deles No cuerpo Como le Aprove Mas Ahora Dios Ha colocado Los membros Cada uno De ellos No cuerpo Como Él Quiso Você Vai dizer Mas Eu Não estoy Satisfeito Com a Minha Función No Corpo Quizás Puedas Decir No estoy Satisfeito Com mi Función En el Corpo Porque Eu Sou Pé Ah Por que Soy Pé Eu Gostaria De ser Mão Ah Yo Quisiera Ser Mano Mão Está Mais Higiênica Todo Tempo Está Lavando A Mão Oh Ser Mano Es Más Higiénico Siempre Está Lavando Las Manos Está Sempre En Contato Con A Terra Ah Pero Se El Pie Sempre Está Tocando El Piso Mas Es Deus Quem Coloca Você Na Función Que Ele Quer Que Você Coloque Pero Es Dios Quem Te Pone La Función Que Él Quiere Para Ti Então Vamos Ficar Contentes Con A Función Que Deus Nos Coloca Porque Se Todos Fosse Mão Porque Se Todos Fueram Mano Não Tem Corpo No Hay Corpo Imagina O meu Corpo Tudo É Mão Eu Seria Um Monstro Seria Eu Seria Um Monstro Monstro De Mil Mãos Monstro De Mas Não Meu Corpo Está Equilibrado E Tudo Funciona Tudo Está Bem Distribuído Tudo Funciona Assim É A Igreja Por Isso Irmãos Na Igreja Não Há Disputas Na Igreja Não Há Luta Por Posição Na Igreja Não Há Luta Por Posição Na Igreja Tem Só Membros Contentes Funcionando Onde Deus Quer Que Eles Funcionam Amém Começamos Começamos Essa Viaja Por Onde Começamos Donde Começamos Este Viaje Começamos Por Barranquilla Lá Lá En Barranquilla Nos 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 Falamos En Barranquilla Compartimos Que As Igrejas Da Colômbia Seguiram O Caminho Da Benção Las Igreja El Camino De La Bendição Porque Faz Dois Anos Que A Liderança Escolheu Caminho De Simplicidade E Obediência Porque Hace Dois Anos Que Liderazgo Ha Optado Ha Elegido El Caminho De La Simplicidade E Obediência E O Senhor A Partir De Então E O Senhor Desde Então Fez Uma Grande Reviravolta Em Todo O País E Isso Um Gran Buelco Em Todo O País Porque Não Que A Vida Da Igreja Anteriormente Não Seja Boa Não Que A Vida Da Igreja Anteriormente Não Era Boa Mas Não Seria Suficiente Para Atender A Necessidade No Momento Da Era Final Deus Precisa Concluir Esta Era Ele Quer Usar A Sua Igreja Para Fazer A Sua Vontade Concluir Esta Era Quando Nós Lemos Salmos 110 Versículo 3 Nós Percebemos Que Ali Havia Uma Profecia Que Está Se Cumprindo Nos Nossos Dias Um Momento Da Aurora Havia Chegado Começou O Amanhecer Mas O Amanhecer Começa No Inicio Poucas Pessoas Percebem Quando O O O O Amanhecer Al Principio Pouca Gente Se Dá Cuenta Somente Os Especialistas Sabem Quando Começa A Aurora Solo Los Especialistas Sabem En Que Momento Empieza La Aurora E Deus Em 2020 Falou Conosco E Nel Ano 2020 Deus Hablou Con Nos Que O Momento Da Aurora Havia Chegado Que O Momento De La Aurora Havia Chegado E A Palavra Profética Para Nós É Uma Candeia E A Palavra Profética Para Nós É Uma Antorcha Pedro Já Escreveu Isso Na Sua Segunda Epístola Capítulo 1 E Segunda Pedro Capítulo 1 Pedro Já Lhe Havia Escrito Ele Falou Que A Palavra Profética É Como Uma Candeia Que Brilha Numa Noite Tenebrosa Escura Que La Palavra Profética É Como Una Antorcha Que Brilha En Noite Oscura E Essa Luz Vai Brilhando E Vai Dando Direção Para Igreja Ele Vai Nos Conduzindo Até O Dia Amanhecer Até Que A Estrela Da Alva Nasca Em Nossos Corazones Então Quem Segue A Palavra Profética Vai Chegar Ao Amanhecer Mas Há Necessidade Irmãos De Temos Simplicidade E Obediência Como A Igreja Em Tessalônica Primeira Tessalonicenses Capítulo 2 Versículo 13 1 Tessalonicenses 2 13 Os Irmãos De Tessalonicas Tomavam A Palavra De Paulo Como A Palavra De Deus Não Não Palavra De Homens Mas Como De Fato É É A Palavra De Deus Como De De Deus Quando A Igreja Toma A Palavra Que Deus Fala Através Do Seu Profeta Como A Palavra De Deus A Palavra De Deus Opera Na Igreja Opera Em Quem Crê Se Você Não Crê A Palavra Não Atua Por Isso Que Satanás Tem Tentado Colocar Dúvidas Será Que Essa É A Palavra De Deus Assim Como A Serpente Fez Com Eva Pôs Dúvida Quanto Que Deus Disse Provocou A Queda Do Homem Mas Ele Não Vai Conseguir Fazer Isso Com A Igreja Hoje Hoje Nós Cremos Na Palavra Do Senhor Nós Cremos Na Palavra Do Senhor Nós Nos Sujeitamos A Palavra Do Senhor Praticamos A A Prova É Que Neste Dois Anos As Igrejas Da Colômbia Andou De Uma Maneira Muito Mais Rápida É É Alguns Algunos tienen un poco más de dificultad de seguir que otros. Pero no hay problema. Somos miembros del mismo cuerpo. Uno ayuda al otro. Vamos como cuerpo cooperar con el Señor. Para traer el Señor de vuelta. Pero lo principal, hermanos, es que aprendamos a seguir de cerca. Así como lo hemos compartido en Cartagena. Segundo Timoteo. Versículo 10. Capítulo 2 Timoteo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Pero tu has seguido de cerca a minha enseñanza. Graças a Dios que Timoteo seguía muy de cerca a Pablo. Graças a Dios que, nesses últimos dos años, las iglesias de Colombia han seguido de perto a Palabra. Graças a Dios las iglesias en Colombia, nesses últimos dos años, han seguido de cerca la Palabra. Y eso ha hecho grandes diferencias. Y no solo seguido de cerca a mi enseñanza. Yo hablé en Cartagena. También seguido de perto o procedimiento de Pablo. Como yo compartí en Cartagena. No solo la enseñanza, sino también seguido de cerca su conducta. Procedimiento y propósito y feo, longanimidad, amor y perseverancia. También propósito, feo, longanimidad, amor y perseverancia. Entonces, nuestra venida, esta vez, para Valle del Parque, para nosotros podamos nos encontrar face a face. Y para que nos veamos cara a cara. ¡Vamos! Nada como olhar olho no olho. No hay nada mejor que mirar cara a cara, ojo a ojo. La presencia es importante. Cuando conversamos cara a cara, hablamos mirando ojo a los ojos. Y pasamos un tiempo juntos. Ainda que aquí en Valle del Parque fue apenas un día. Pero hay varios hermanos aquí que nos están siguiendo en varios días. Esos momentos que pasamos juntos, eso inspira más confianza entre nosotros. Esos momentos que pasamos juntos, inspira entre nosotros mayor confianza. Pasamos a conocer mejor el corazón uno del otro. Empezamos a conocer mejor el corazón el uno del otro. ¿No es así? ¿No es así hermanos? La distancia siempre es fría. El distanciamiento enfría la relación. Pero la cercanía siempre nos hace entender mejor el uno del otro. Hace con que nos entendamos mejor los unos a los otros. Por eso hermanos, nos decidimos, ainda que gastamos, no vamos gastar 10 días de tiempo. Aunque estamos gastando 10 días de tiempo. Pero vale la pena visitar las regiones y ver los hermanos cara a cara. Eso va a despertar más nuestra intimidad. Eso va a producir más nuestra intimidad. La proximidad va a traer más la complicidad. Y esa cercanía va a producir entre nosotros mayor complicidad. Y vamos a ser más unidos para luchar por la misma, por el Evangelio del Reino. Y vamos a estar más unidos para luchar por el Evangelio del Reino. Y ese tiempo juntos. Y ese tiempo que estamos juntos. Vocês van a perceber que nosotros no tenemos ninguna ambición para nuestra posición de destaque. Se darán cuenta que no tenemos ninguna ambición por una posición de destaque. No estamos aquí luchando por una obra nuestra. No estamos aquí luchando por una obra personal. Estamos luchando por la obra del Señor. No buscamos prestigio para nosotros. No estamos buscando prestigio personal. No procuramos gloria de los hombres. Nos apenas queremos ser fieles servos del Señor. Trabajar con humildad. Trabajar humildemente. Junto con ustedes. Junto con ustedes. Vamos a hacer la voluntad del Padre. Que es el encabezamiento de Cristo en su cuerpo. Que es el encabezamiento de Cristo en su cuerpo. Y a través de su cuerpo, Él puede encabezar todas las cosas. Y a través de su cuerpo poder encabezar todas las cosas. Es eso que nos queremos. Es esto lo que queremos. Queremos traer el reino de Dios de vuelta a esta tierra. Queremos traer el reino de Dios de vuelta a la tierra. Porque esta tierra es dominada por Satanás. Esta tierra está siendo dominada por Satanás. Todos los hombres de esta tierra son escravizados. Todos los hombres de esta tierra están siendo escravizados. Viviendo debajo de angustia, debajo de un vacío. Viviendo debajo de angustia y con un vacío. Nos, entonces, queremos traer el evangelio del reino para esta tierra. Por eso queremos traer el evangelio del reino a esta tierra. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y en el versículo 11, entonces, Pablo dice, ¿Usted conoce de cerca mis persecuciones, mis padecimientos? Que variadas persecuciones, tengo suportado, de todas, entretanto, me libró el Señor. Como los que me sobre... Estas persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12, ahora, todos cuantos quieren vivir piedosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y en verdad, todos los que quieren vivir piedosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pero los hombres perversos e impostores irán de mal a peor, enganando y siendo enganados. Pero los malos hombres y los impostores irán de mal en peor, enganando y siendo engañados. Por eso, hermanos, queremos escolher la bención. Por eso, hermanos, queremos elegir la bendición. Las iglesias en Colombia elegieron la bendición. Porque cuál es la maldición. Segundo Timóteo capítulo 3, nos comenzamos a leer el versículo 10. Segundo Timóteo 3, empezamos a leer a partir del versículo 10, ¿verdad? Pero si usted lee desde el versículo 1, vas a darte cuenta del contexto. ¿Cuál era el contexto de este capítulo? ¿Cuál era el contexto de este capítulo? Paulo dice así, sabe, porém, pero debe saber esto. Nos últimos días sobrevivirán tiempos difíciles. Que en los postreros días vendrán tiempos difíciles. Los últimos días, hermanos, son nuestros días de hoy. Los últimos días, los postreros días, es hoy. Estamos viviendo en el tiempo final. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Y estamos diciendo que llegó el tiempo de la aurora. ¿Por qué podemos confirmar que llegó el momento de la aurora? ¿Por qué podemos confirmar que es el tiempo de la aurora? Porque llegó la era de los siete espíritus. Porque llegó la era de los siete espíritus. Que Dios había revelado a Juan. Y Dios lo había revelado a Juan. Aqueles siete espíritus son las siete tochas de fuego que ardem diante del trono de Dios. Los siete espíritus son las siete antorchas que están brillando delante del trono de Dios. Y cuando llegan al tiempo final, es hora de Dios enviar los siete espíritus para percorrer toda la tierra. Y en el tiempo final es el tiempo donde Dios envía los siete espíritus para recorrer toda la tierra. ¿Por qué los siete espíritus solo se mencionan en el libro de Apocalipsis? Porque en el tiempo final, Dios necesita intensificar el trabajo del espíritu. Y Dios usará la fuerza total del espíritu. El número siete en la Biblia es el número de plenitud, de completud. El número siete en la Biblia es el número de plenitud, de completud. El espíritu con su fuerza total. Y en este momento de la aurora caen como gotas de orvalho los jóvenes santos para formar un ejército. Y en este momento de la aurora caen las gotas de rocío, que son los jóvenes, para formar ese ejército de jóvenes santos. Y estamos contemplando eso delante de nuestros ojos cuando nuestra comitiva llegó al aeropuerto. Esperábamos aún esperando que saliera nuestro equipaje. Y nuestros jóvenes estaban ahí cantando, gritando, alabando, gritos de guerra. Estaban ahí ya haciendo una fiesta allá afuera. Y cuando nos salimos fue una fiesta. Ahí nos llegamos a un estacionamiento. Y cuando llegamos ahí al parqueadero. Otro equipo de hermanos ahí recepcionándonos. Irmán, es una fuerza joven. Irmán, es una fuerza joven. Muchos jóvenes. Ahí nos llegamos al local de reuniones de la iglesia. Ahí estaban los niños recepcionándonos. Si ellos no fueran las gotas de rocío. Hermanos, si ellos no fueran las gotas de rocío. Que Dios nos dio en el momento final. Que Dios nos está dando en este momento final. Que son ellos entonces? Entonces, ¿qué son ellos? Porque nuestros adolescentes. Porque nuestros adolescentes. En el pasado, la adolescencia siempre fue una edad difícil. En el pasado, la adolescencia siempre fue un periodo difícil de la vida. Es un momento en que los adolescentes no tienen rumbo ningún a la vida. Es el momento en que los adolescentes, por lo general, no tienen rumbo en sus vidas. Están siempre aborrecidos. Están siempre aborrecidos. Siempre irritados. Siempre irritables. No saben lo que quieren de la vida. Y no quieren saber nada de Dios. Y no quieren saber nada de Dios. Y están a veces yendo a las reuniones de la iglesia obligados por sus padres y se quedan enojados. Pero hoy nuestros adolescentes han cambiado. Nuestros niños están diferentes. Nuestros jóvenes están diferentes. Porque Dios está formando un ejército de jóvenes santos. Porque Dios está formando un ejército de jóvenes santos. Son llegados los últimos días. ¿Por qué en esos últimos días necesitamos de los siete espíritus? Porque los últimos días serán tiempos difíciles. Porque los últimos días serán tiempos difíciles. Cuanto más la iglesia se levanta para luchar por el reino. Mientras más la iglesia se levanta para luchar por el reino. El enemigo de Dios se da cuenta que su final está llegando. También va a levantar con su fuerza total. Y también se levanta con su fuerza total. ¿Cuáles son los días difíciles? ¿Y qué son esos días difíciles? Versículo 2. Segundo de Timoteo 3, 2. Pues los hombres serán egoístas. Porque los hombres serán egoístas. Amadores de sí mismos. Egoísta es aquel que ama a sí. Egoísta es aquel que ama a sí mismo. Solo piensa en él. Solo piensa en sí mismo. Lucha por sus propios beneficios. Lucha por sus propios beneficios. Son por su propio interés. Lucha por sus propios intereses. Seu propio lucro. Por su propia ganancia. No está nada preocupado con los otros. No se preocupa en nada con los demás. Pero Dios está haciendo un trabajo contrario en la iglesia. Pero Dios está haciendo un trabajo en contra de esto en la iglesia. Dios nos tiró de sermos egoístas del mundo. Dios nos sacó de que fuéramos egoístas, amadores de sí mismos en el mundo. Y nos batizó como membros de su cuerpo. Y nos ha bautizado como membros de su cuerpo. Nosotros como membros del cuerpo ya no somos más egoístas. No pensamos en nosotros mismos. No pensamos en nosotros mismos. No pensamos en el cuerpo. Pensamos en el cuerpo. Nos nos preocupamos unos con los otros. Nos ocupamos los unos con los otros. ¿Se están dando cuenta de nuestra lucha hoy? Los hombres serán avarentos. Los hombres serán avaros. Só pensamos en su lucro personal. Solo pensamos en su ganancia personal. Jactanciosos, arrogantes. Vanagloriosos, soberbios. Y es capaz de criticar la iglesia, criticar la lideranza, criticar los otros. Son capaces de criticar el liderazgo, criticar la iglesia, criticar a todos los demás. Sin temor nenhum. Sin ningún temor. Blasfemadores. También ellos serán injuriadores. Hablan de lo que no entienden. Hablan de lo que no entienden. Hablan arrogantemente cosas que ellos no entienden. Hablan con arrogancia de cosas que no comprenden. Desobedientes a los padres. Esto es, hermanos, la desobediencia es el inicio de la rebelión. Desobediencia, hermanos, es el principio de la rebelión. Y la rebelión en toda Biblia nunca llevó a ningún hombre para el camino del bien. Y la Biblia nos muestra que la rebelión nunca llevó a ningún hombre para algo bueno. Ninguén tuvo un buen fin por el camino de la rebelión. Por el camino de la rebelión nadie ha terminado bien. Ingratitud. Ingratitud. Alguien que recibe tantos beneficios y después muerde la misma mano que le alimentó. Irreverentes. Y también habla aquí de irreverencia. No hay ninguna reverencia. Con Dios y con la palabra de Dios. Ni con Dios ni con la palabra de Dios. ni parecen humanos ellos son implacables calumniadores hablan, critican sin ningún temor también son intemperantes son salvajes aborrecedores del bien traidores reciben beneficio en la iglesia por intereses personales traicionan ellos también son atrevidos infatuados traidores impetuosos amadores de los deleites más que de Dios tendo la forma de piedad que tendrán apariencia de piedad parece una persona espiritual hablando manso parece una persona espiritual hablando suave pero solo produce daño para la iglesia y aún negando-lhe el poder no tiene poder ningún en la ejecución de la obra de Dios pero negan el poder o sea no hay ningún poder al ejecutar la obra de Dios foge también de estos y aquí dice huye también apartate también de estos versículo 8 a parte final son hombres de todo corrompidos y en el versículo 8 la parte final dice que estos hombres son reprobos cuanto a la fe ellos todavía no irán avante versículo 9 mas no irán más adelante estas personas hermanos no tienen futuro hermanos estas personas no tienen futuro no irán avante no irán adelante porque a sua insensatez será a todos evidente porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue de aquellos en este contexto en este contexto en este pano de fondo en este trasfondo que Pablo habla para Timóteo es que Pablo le va a decir a Timóteo tú porén pero tú pero tú has seguido de cerca o que você escolhe hoy a noche que escolhe esta noche que eliges esta noche eliges esta primera parte o que quer escolher la segunda parte que es la mejor tú porén te seguido de perto tú has seguido de cerca aleluya aleluya esta noche me dio vontade de falar un poco sobre Efésios Pablo fala así en Efésios capítulo 5 Efésios capítulo 5 Pablo dice versículo 25 maridos amai vossa mulher como también Cristo amou a igreja así mismo se entregó por ella hermanos Cristo amó la iglesia y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia y Cristo se entregó por la iglesia Cristo se entregó por nosotros él se entregó no individualmente por cada miembro él se entregó para que cada miembro pudiese hacer parte del cuerpo él se entregó para que cada miembro sea parte del cuerpo él se entregó por el cuerpo él quiere producir el cuerpo él quiere hacer su voluntad por medio del cuerpo por eso si aún tienes un pensamiento egoísta el enfoque de Cristo es el cuerpo el enfoque de Cristo es la iglesia si cuida de como miembro porque él quiere producir la iglesia él quiere edificar la iglesia no sé si entendió no sé si has comprendido versículo 26 versículo 26 para que santificase para santificarla tendo purificado por meio da lavagem de agua pela palabra habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra sabe por qué saben por qué los miembros del cuerpo de Cristo que es iglesia los miembros del cuerpo de Cristo que la iglesia el cuerpo es la iglesia nosotros también viemos de una origen nosotros también procedemos de un origen que pasó por la caída del hombre todos vivíamos por nuestra naturaleza terrenal que es egoísta que solo piensa en si mismo entonces Dios necesita hacer una mudanza interior en los miembros del cuerpo de Cristo entonces él necesita hacer un cambio interior en los miembros del cuerpo de Cristo entonces él necesita santificar su iglesia entonces él necesita santificar su iglesia ¿deó para entender? ¿están compreendiendo? él precisa mudar nuestra naturaleza caída para la naturaleza santa de Dios él necesita cambiar nuestra naturaleza caída por su naturaleza santa a naturaleza caída es egoísta la naturaleza caída es egoísta la naturaleza caída es avarenta la naturaleza caída es avara solo pensa en sus intereses personales pero la naturaleza de Dios es amor entonces Dios necesita santificar la iglesia mudar nuestra naturaleza interior cambiar nuestra naturaleza interior de que manera él consegue mudar a mi y su naturaleza interior de que manera él puede cambiar su y mi naturaleza interior tendo purificado por medio da lavagem de agua pela palabra dice habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra solo tem una manera solo hay una manera pela palabra por la palabra somente a palabra tem a capacidade de nos lavar solo la palabra para tener la capacidad de lavarnos tirar todas las impurezas quitar todas las cosas impuras la naturaleza egoísta la naturaleza que lucha por el poder que lucha por la posición en la iglesia que lucha para tener prestígio que lucha para tener fama oh señor jesus oh señor jesus mas un membro del corpo no luta por eso pero un membro del cuerpo no lucha por eso mira los membros de mi cuerpo cual membro de mi cuerpo luta para que ele sobresale cual membro de mi cuerpo está luchando para sobresale ningún todos los membros viven para el bien del cuerpo ningún membro piensa en si mismo ningún membro vive para su propio interés pero nuestra naturaleza caída es egoísta no es para el cuerpo por eso Dios necesita nos trocar de natureza por eso Dios necesita cambiarnos de naturaleza como como los membros de mi cuerpo son son recebe este lavar como los membros de mi cuerpo reciben este lavamiento cuando yo como una dieta saludable cuando yo como una agua saludable yo respiro un aire saludable cuando respiro un aire saludable bebo agua saludable bebo tomo agua saludable que que va hacer que eso va producir eso va producir todo que el cuerpo necesita para efetuar esta santificación y lavaje eso va a producir eso va proveer todos los nutrientes para producir ese lavamiento la comida que como de mi dieta va ser nutrientes que serán absorbidos pelo intestino y va para corrente sanguínea serán nutrientes que serán absorbidos a través del intestino y caerán en la corrente sanguínea agua que bebo el agua que tomo va formar el plasma que va formar la corrente sanguínea y el aire que respiro a corrente sanguínea faz la troca de oxígeno y elimina gas carbónico por medio de pulmones y hace entonces el cambio de oxígeno y libera gas carbónico a través de los pulmones y para donde lleva esa corrente sanguínea los nutrientes de oxígeno y quien es esta corrente sanguínea espiritualmente hablando es la palabra la corrente sanguínea que corre en nuestras veias es un vehículo que lleva carrega cargas leva nutrientes oxígeno y entrega nutrientes y oxígeno para cada célula y entrega nutrientes y oxígeno para cada célula de cada miembro de cada miembro estoy correcto o no? estoy correcto o no? pero cuando entrega y también retira pero cuando entrega también saca entrega nutrientes entrega oxígeno entrega oxígeno y saca que remove las toxinas o lixo la basura los residuos y los bota este es el proceso de santificación este es el proceso de santificación este es el proceso de purificación por medio de lavamiento del agua por la palabra por eso que capítulo 5 de Efésios por eso capítulo 5 de Efésios yo voy a leer solo algo para ustedes versículo 6 versículo 6 nadie os engane con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia hermanos nunca sea parte de la desobediencia es la desobediencia que hizo con que la primera generación muriera en el desierto la desobediencia y la incredulidad la desobediencia viene de no creer a la palabra de Dios por eso el versículo 7 dice no se participes con ellos no seas parte de eso da desobediencia no los que no creen la palabra no se parte con ellos porque pues outrora eras trevas porém ahora sois luz no señor porque en otro tiempo eras tinieblas mas ahora sois luz en el señor andai como hijos de luz andad como hijos de luz se você anda con desobedientes se tu caminas con desobediente continúa siendo trevas sigue siendo tinieblas por eso Dios es luz Dios es amor Dios primero tira você das trevas Dios primero es luz y te saca de las trevas de ti através del lavamiento del agua por la palabra quiere limpar de las trevas y también de toda incredulidad versículo bueno yo no tengo infelizmente no tengo mucho tiempo pero vamos versículo 9 porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad comprobando siempre lo que es agradable al Señor Dios es luz si vive en luz produce fruto de luz quien vive en las trevas no da fruto para el Señor produce mucha calumnia crítica desobediencia rebelión se da cuenta que siempre están enojados airados están tristes pero quien está en luz prueba siempre lo que es agradable al Señor 11 no participen en las obras infructuosas de las teneblas quien vive en las trevas no produce fruto para el Señor sólo tiene obras mortas porque lo que hacen oculto o sólo referir es vergonza porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen secreto porque apariencia parecen buenos cristanos porque aparentemente parecen buenos cristianos son son personas espirituales y hablan bonito pero lo que ellos hacen por detrás es vergonzoso pero todas las cosas cuando reprobadas por la luz se tornam manifestas porque todo que se manifesta es luz porque la luz es lo que manifiesta todo hermanos podes ter certeza qualquer cosa que hoy está oculta será reprovada será manifestada por la luz pero que dice desperta alto que dormes levantate de entre los muertos y Cristo te iluminará despertate tú que duermes levantate de los muertos y te alumbrará Cristo vamos acordar hermanos despertemos no ficamos dormindo más ya no estamos dormidos el señor está volviendo versículo 15 o prefieres quedarte en las tinieblas por mil años hermanos, quiero ser un vencedor en los días de hoy al vencedor, Él fará con que reine con Él durante mil años por eso hermanos, no vamos andar como necios, vamos andar como sábios vamos remir el tiempo, aprovechar el tiempo porque los días son malos vamos resgatar el tiempo, vamos rescatarlo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero el tiempo es algo misterioso el agua que tomo, yo puedo reponer se acabó pero el tiempo, un minuto que pasó, un minuto que se pasó, no volta más ya no vuelve más ¿ya se dieron cuenta de eso? los cientistas no saben explicar el tiempo los científicos no saben explicar qué cosa es el tiempo es la única cosa que pasa y nadie la puede rescatar nadie por eso hermanos, vamos remir el tiempo vamos redimir el tiempo ¿cómo voy a redimir el tiempo? ¿cómo voy a redimir el tiempo? versículo 17 por esta razón no vos torneis insensatos procurar y comprender cuál es la voluntad del Señor sino entender cuál es la voluntad del Señor no es la voluntad del Señor cuál es la voluntad del Señor para mi vida para estudiar en esta escuela o en aquella escuela no es así, de esta manera cuál es la voluntad de Dios para mi estudiar en este colegio o en el otro colegio debo casarme con esta moza o con aquella moza claro que todo eso precisamos de la dirección del Señor claro, todo eso se necesita de la dirección del Señor mas irmãos, la voluntad del Señor es mucho mayor do que eso pero la voluntad de Dios es mucho más grande que eso precisamos conocer el Señor cuál es la voluntad del Señor para me direccionar toda mi vida precisamos conocer la voluntad del Señor para que direccione toda nuestra vida ¿dónde está el secreto para yo comprender la voluntad del Señor? ¿dónde está el secreto para que yo entienda la voluntad del Señor? de nuevo la palabra nuevamente, la palabra es por la palabra que vas a conocer la voluntad del Señor es por la palabra que vas a conocer la voluntad del Señor pero no es una palabra una palabra de la Biblia meramente como una regla de conducta no solo es la palabra de la Biblia como una regla de conducta mas una palabra viva pero una palabra viviente viva y como yo voy a tener esta palabra viva para me guiar todos los días y como tendré esta palabra viva guiándome diariamente versículo 18 versículo 18 y no vos embriagueis con vinho en lo cual hay disolución no os embriagueis con vinho en lo cual hay disolución mas encheivos do Espíritu antes bien sedienos del Espíritu este es el camino para comprender la voluntad del Señor porque, hermanos a palabra del Señor es Espíritu y Vida porque la palabra del Señor es Espíritu y Vida João capítulo 6 versículo 63 Juan 6, 63 Jesús dice las palabras que yo les tengo dito son Espíritu y son Vida y dijo las palabras que os he hablado son Espíritu y son Vida entonces encheivos del Espíritu hermanos enche-se de la palabra hermanos enche-se del Espíritu es en llenar-se del Espíritu es llenar-se de la palabra enche-se de la vida enche-se de propio Cristo llenar-se de la vida es llenar-se de Cristo mismo entonces como yo consigo me encher del Espíritu y de la palabra de Cristo como puedo llenarme del Espíritu y de la palabra de Cristo Pablo nos da un camino práctico entonces Pablo aquí nos da un camino práctico versículo 19 versículo 19 hablando entre vos con salmos, hinos y canticos espirituales hablando entre vosotros con salmos, hinos y canticos espirituales es por eso hermanos que nos comenzamos a practicar imersión en la palabra hermanos la imersión realmente nos transforma hermanos la imersión de hecho nos transforma esa misma porción Pablo ayuda también aos Colossenses con esta misma porción Pablo también ayudó a los de Colossos Colossenses 3 16 en Colossenses 3 16 como le ayuda como es que le ayuda ahí versículo 12 versículo 12 revestivos pues como eleitos de Dios santos y amados eternos afetos y misericordia de bondad y humildad y de mansedad y de longanimidad vestidos pues como escorridos de Dios santos y amados de entrañable compasión de benignidad de humildad de mansedumbre de longanimidad como podemos tener todo esto dentro de nosotros en nuestra vieja naturaleza aquí adentro solo hay egoísmo odio enojo disputa pelea división división pero como puedo llenar mi corazón de compasión de bondad y de humildad y de mansedad y de longanimidad de mansedumbre de misericordia de benignidad de paciencia suportando unos a otros versículo 13 suportando los unos a otros perdoai-vos mutuamente y perdonando los unos a otros versículo 14 acima de todo esto porén y el versículo 14 dice y sobre todas estas cosas esteja el amor que es el vínculo de perfección vestido de amor que es el vínculo perfecto hay una versión aquí que dice el amor es el único que es capaz de nos unir con perfección hay una versión de la Biblia que dice que el amor es el único elemento que puede unirnos de manera perfecta hermanos el señor no quiere brincar con nosotros el señor no quiere jugar con nosotros el quiere llevar la iglesia a realidad el quiere conducir la iglesia a la realidad el quiere que la mi vida y la su vida tengan realidad diariamente no podemos vivir más una vida cristiana de apariencia una vida de apariencia una vida de iglesia de apariencia ahora Dios quiere que todos los días vivamos la realidad del Espíritu porque Dios quiere Dios no va permitir impurezas serem edificadas en la iglesia porque Dios no va permitir que las cosas impuras estén en la edificación porque la edificación de la iglesia en la verdad es un entrelazar de un tecido porque la edificación de la iglesia en verdad es el entrelazamiento como en una tela un tecido imagina si usted tiene fios entrelazando de una manera bien justa bien compacta y usted tenga hilos entreterriendo de una manera muy compactada muy justa y estos fios están contaminados con mucha poeira mucha sujeira y estos hilos están contaminados con mucho polvo con mucha basura y cuando entrelaza y compacta los hilos las impurezas fican allí dentro y no se puede unir con perfección por eso hermanos Dios está hoy limpando de toda impureza por eso hoy Dios nos está purificando de toda impureza si alguien ainda quiere tener una vida de apariencia pero continúa viviendo ambición en la iglesia disputa por la posición lucha por intereses personales o prestigio o prestigio personal Dios va expor todo Dios es luz porque Dios es luz va exponer mi ambición mi ambición mi impureza mi impureza no es verdad pero gracias a Dios porque Dios quiere unir nos con amor primero quiere limparnos limpar remover todas las toxinas remover todos los residuos toda impureza para después él ver como Dios es amor ven nos unir a otro sin impureza sin interés personal sin orgullo sin disputa por la posición esta es la verdadera iglesia en iglesia Filadélfia amor amor fraternal cuando uno mira al otro solo flue amor es hacia esta realidad que Dios nos está conduciendo nadie nadie tiene ambición nadie disputa posición nadie pelea por oposición parece repetitivo que estoy hablando parece que estoy repetiendo mucho pero es para eso Dios nos llevar somos simples somos sencillos no es verdad somos simples tan sencillo somos apenas un membro del cuerpo yo hago mi parte tú haces su parte nos vivemos en compasión vivimos en compasión uno cuidando al otro haciendo la voluntad del Señor predicando el Evangelio cuidando das pessoas edificando permitiendo que el Señor santifique la Iglesia purificándonos por eso es importante la inmersión en la Palavra porque como voy a vivir eso versículo 15 de Colossenses 3 Colossenses 3 15 dice y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones hermanos cuando ya no hay más impurezas entre nosotros ya no hay más ambición escondida no hay disputa entre nosotros no hay peleas entre nosotros lo que sobra es paz lo que queda es paz tenemos paz paz con todos paz para con todos y quien tiene paz tiene alegría el reino de Dios no es comida ni bebida más es justicia paz y alegría en el Espíritu Santo es justicia paz y gozo en el Espíritu Santo que vida de iglesia más linda mira que vida de iglesia tan hermosa no hay no hay peleas entre nosotros ya no hay peleas entre nosotros no hay disputa entre nosotros no hay competencia es solo amor solo amor la paz como vamos llegar a esto y como alcanzaremos esto hermanos a cual también a paz a cual también foste llamados en un solo cuerpo mira esta paz a la que a si mismo fuiste llamados en un solo cuerpo este cuerpo es un cuerpo de paz este cuerpo es un cuerpo de paz la vida de iglesia no puede más ser vivido cheio de críticas cheio de odio la vida de iglesia ya no puede seguir siendo vivida llena de odio de competencia uno criticando al otro no debe ser verdaderamente la vida de un cuerpo y vamos ser agradecidos y seamos agradecidos como vamos hacer esto como haremos esto versículo 16 entonces ahí llega el versículo 16 habite ricamente en vos a palabra de Cristo la palabra de Cristo more ricamente en vos otros de Deuteronomio 6 Dios mandó inculcar su palabra en nuestro corazón Dios mandó inculcar su palabra en nuestro corazón Dios mandó grabar la palabra su palabra en nuestros corazones a través de la repetición tenemos que repetir la palabra del Señor al acordar tenemos que repetir la palabra del Señor cuando despertemos tenemos que repetir la palabra del Señor sentado en casa tenemos que repetir la palabra del Señor cuando estamos sentados en la casa tenemos que repetir la palabra del Señor andando pelas ruas tenemos que repetir la palabra del Señor cuando caminamos por las calles tenemos que repetir la palabra del Señor al dormir hay que repetir la palabra del Señor cuando nos acostamos y es lo que nuestros adolescentes ya lo están practicando si nos hicimos esto la palabra de Cristo habitará en nuestro corazón la palabra de Cristo habitará en nuestros hará morada en nuestros corazones Cristo va a tomar cuenta de nosotros y Cristo ocupará a nosotros nosotros no necesitaremos forzar para no ser más egoísta no hay que esforzarse para no ser egoísta pero el esplánquilo la compasión de Cristo esa compasión entrañable tomará cuenta de nosotros como voy a hacer que la palabra mora en mí es hablando entre nosotros por eso hermanos vamos hacer inmersión en la palabra hagamos la inmersión en la palabra vamos hablar entre nosotros la palabra no es maravilloso no es eso maravilloso los jóvenes los siapistas los hermanos de CP los co-portores los co-portores los adolescentes cuando van a salir para la rua cuando salen a las callas van pregar el evangelio predicarán el evangelio ellos van pasar por presión muy grande en las calles ellos necesitan hacer inmersión en la palabra y más que eso ellos hacen gritos de guerra hacen gritos de guerra porque están saliendo de una guerra pero en una reunión de la iglesia no necesariamente hacemos gritos de guerra pero lo importante es inculcar la palabra lo importante es hacer la inmersión en la palabra permitir que la palabra habite en mi corazón hacer con que la palabra mora en nuestros corazones empape nuestro ser y faça este trabajo que la corriente sanguínea hace en mi cuerpo y hacer ese mismo trabajo que la corriente sanguínea hace en mi cuerpo físico traer Cristo para cada parte de mi ser y remover todas las toxinas y sacar todas las cosas tóxicas para que yo pueda cada vez ser santificado para que yo sea cada vez más santificado por la lavación de agua por la palabra y así hermanos estén seguros las iglesias las iglesias en Colombia serán mucho más útiles en las manos de Dios no sólo conquistarán este país para el Señor pero Colombia será útil para ainda servir de ayuda para varios otros países nos estamos preparando para tener un PAC aquí en Bogotá se está preparando para tener un PAC aquí en Bogotá y nuestro CEAP de Bucaramanga va a servir de ayuda también para ayudar los países de América Central y el CEAP de Bucaramanga también va a servir para los países de Centroamérica también en Caribe y también el PAC va a perfeccionar los co-portores de toda la región del norte de América del Sur y también el PAC aquí va a perfeccionar hermanos de todos los países del norte de Sudamérica y este trabajo hermano tendrá un gran respaldo y este trabajo va a tener un gran respaldo respaldo de las iglesias de Colombia respaldo de las iglesias de Colombia respaldo con la unidad respaldo con unidad la misma visión la misma visión pensamos la misma cosa pensando lo mismo respiramos la misma carga respirando la misma carga hablamos la misma cosa hablamos lo mismo hermanos nos vamos a ser una fuerza imparable por la puerta de los Hades seremos una fuerza imparable contra el Hades vamos avanzar en esta región en esta parte del continente sudamericano en esta parte del continente de Sudamérica Centroamérica y Caribe hermanos el Señor quiere tomar toda la tierra cuando el Evangelio del Reino se predica en toda la tierra entonces verá el fin Aleluya Aleluya yo quiero hacer parte de este ejército yo quiero ser parte de este ejército quiero hacer parte de la procisión triunfante quiero ser parte de la procisión triunfal Aleluya 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 Aleluya